Muy bien, continuamos y el tiempo nos permite sumar un nuevo combate a esta cartelera que estamos compartiendo con todos ustedes desde Sydney, provincia de Nueva Escocia, allí en Canadá donde se espera la presentación de Jamil Peralta, pero vamos a ver a un argentino del tercer cordón boxístico nacional, no pertenece, no boxea con fiscalización de la Federación Argentina de Boxeo, se llama Juan Adrián Monzón, 35 años, nacido en Campana, quien va a enfrentar, o enfrentó mejor dicho, porque este es un repaso del combate, al canadiense Jack Daust. ¿Cómo lo ves Martín Perazo? ¿Cómo lo ves Marcelo? Pero si estuvo ahí, ¿cómo no lo vamos a mostrar? Por más que pelee sin la licencia de la FAP. Llega al rin con la bandera argentina, sobre sus hombros, el escocés le dicen, arrancó con 7-0 con 7 knockouts, justamente en el tercer cordón pugilístico, pero luego cuando llegó la oposición seria, combatió dos veces en Australia, una en Inglaterra, fue derrotado por fuera de combate. Viene de perder en 2019, en su última presentación, ante Isaac Hartman en Guantrina, Australia. Dos años sin boxear, un poco más. Venía de perder ya en Australia y en el Reino Unido. Y vos sabés que hay un dato, es el tercer viaje de Juan Monzón a Canadá. El primero no pudo realizar la pelea porque se suspendió el combate por exceso de peso de su contrincante. Volvió a viajar y antes de que se declarara la pandemia, marzo de 2020, lo encontró allí y no pudo combatir. Canadá bajó la actividad y se quedó con las ganas. Es 71.900 el peso del boxeador argentino. Y Jake Dost, que es quien va a subir a escena cuando los colegas canadienses dejen de ser ponchados por la cámara. Es de Orangeville, provincia de Ontario. Ahí está, 24 años para él. Récord corto pero explosivo. Tres peleas, tres triunfos, dos antes del límite. Y viene de ganar por nocavo en dos vueltas sobre su coterráneo Michael Miller en Hamilton, en la provincia de Ontario. 23 años para el canadiense. Hice una pelea por año, debutó en 2020, claro, todo el tema de reducción de actividad por distintas variantes del coronavirus. Lo hicieron pelear discontinuadamente. Una en 2020, una en 2021 y la última el 19 de marzo de este año. Estamos esperando por Yamil Peralta, estamos aguardando por Rosicky. Es la pelea que viene. Falta muy poco para que suban escena, pero mientras tanto, queremos mostrarles a uno de los tres argentinos que subirán al ring en la noche de ganada. Juan Monzón hizo varias en Campana, Campana, Zárate, es una zona proclive a tener boxeadores que combaten fuera de la fiscalización de la FAB. De hecho, lo vimos Emiliano Silguero, alguna vez con Martín Perazo enfrentando a Sebastián Fundora en Punta del Este, con la presencia de Sergio Maravilla Martínez. Ese hombre también frecuentaba justamente combates fuera de la fiscalización. Uno se acuerda de Marcelo Ramallo, que fue una de las grandes banderas que tuvo justamente el boxeo fuera de la FAB. El único triunfador en los últimos tiempos del boxeo argentino en Canadá. Mucho después que Horacio, el indio Cabral. Ahí está Jake Dawes. 72,7 kilos. Así que por casi 200 gramos pasado del límite de mediano. La Ust. Esa es la pronunciación fidedigna. Cristian Gautier, el anunciador. ¿Te acordás que fue fondista Mario Sayal Lozano también? Un hombre... Claro, en Huracán. Que venía con tan solo un combate con fiscalización de la FAB. Hay acciones. Y accedió a ser fondista enfrentando a Pablo Ojeda, el pampeano. Se vino la pelea nomás, estábamos repasando. Lo mejor de Monzón y Taus. Monzón de pantalón negro, Taus de pantalón rojo. Salió a bolear las manos. Boxeador de campana. Muy confiado, haciendo morisquetas. Bajando las manos. Imprudente. Tercer viaje, como dijo Charito, de Monzón a Canadá. Los últimos dos no boxeó. En este se subió. Tres viajes para una pelea. Sería el título del cuento. Por eso uno se imagina el entusiasmo del muchacho de campana. Sigó conociendo ya. Le dijo a Juan Witt, allá voy, esperame. Ahí va Daust, más alto, más corpulento. Por lo menos salió a no pasar desapercibido, Monzón. Trata de ponerlo nervioso, hablándole. En algunas posturas osadas. El argentino ha sido en campana, 35 años. Saltando de más arriba del ring. La iniciativa es del local. Que puntea con la mano izquierda. Llega con la derecha al cuerpo. Cruza el surazo a la cabeza. Yo mientras tanto empiezo a pispear movimiento. Porque se viene en cualquier momento Peralta. Peralta Rosicky, el estelar de esta noche. Boxeo de primera. O sea, en el mes de Castaño, Charlo II. En el mes de Luna Park. Cuando II llega con dos surdazos a la zona hepática. Yo creo que nunca se hubiera imaginado este muchacho, Juan Monzón, formar parte de una transmisión internacional. Pero así es el oficio del boxeador. De campana a Canadá. Y a boxeo de primera. Todo con asco. Así va Taos. Trabaja el cuerpo. Cruza el sur de la cabeza. Esa mano llegó duro. Opa. La derecha sobre la oreja. Sonríe. O tiene esa mueca, Monzón. Sí, una mano boleada. Que bueno. Nos exime de mayores comentarios. Con apellido glorioso, ¿no? El boxeador argentino. Ahí intentó con la derecha. Siempre recostado en las cuerdas. Es todo el joven canadiense de Orange Peel, Ontario. Últimos diez segundos. Otro derechazo fuera de tiempo y forma. De Monzón. Gancho abajo. Arriba y a la lona. Uy, 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 uy. Lone y Campana. No Campana, ciudad natal de Monzón, sino Gancho. Que pone término al primer asalto. Y agrega acá un suspenso. ¿Seguirá o no seguirá? Juan Monzón. Al metro le contó hasta ocho ya dentro del mutuo descanso. Dando bien al reglamento. Se veía venir, ¿no? Sí. Hay que prepararse de otra manera. La actividad lo exige. Hay que ser responsable. Se festeja que un argentino combate en el exterior. Que lleve su dinero a su casa. Pero hay que prepararse. Fue una mano que llegó un tanto amortiguada por el guante de Monzón. Y es un efecto devastador para la poca potencia que traía. Diez ocho. Le otorgamos al canadiense. A ver qué pasa en el rincón azul del argentino. Fue uno de los primeros combates profesionales de la noche. Con presencia argentina. Bueno. Lo mandan al rincón neutral al canadiense. A Monzón le van a pedir que... Ah, lo revise al médico. Contraductor y todo. ¿No quiere seguir o qué? Ah, sí. Sí, sí, le dan el paso. Decía que no. Como que no se sentía mal. No llegamos a escuchar el diálogo. Pero bueno. Ahí está en el segundo round con Adrián Monzón. Arrancó como en el primero. Con entusiasmo. Goleando las manos. El descendente de Daust lo pone a raya. Izquierda a la derecha. Otra azul da más. Otra izquierda a la frente. Goleando a Monzón. Gancho de Daust con derecha. Surda recta el canadiense. Todo parece encaminado a que en el récord de Daust figura un 3 en el casillero de los knockouts. Un 4 en el casillero de las victorias. Ahí va. Buena perca. Y a la lona. Lo hizo mirar el techo del centro a 200. Y ya vaya poniéndole el 4 y el 3. No, no quiere más. A los números de Daust. No quiere más, parece. Claro, no quería más. Dijo que no. Sangre y la nariz. Escasa resistencia ha tenido Jake Daust. Que festeja su cuarto éxito en el plano profesional. Y como dijimos recién, su tercer knockout. En este caso ante el argentino Juan Monzón. Lindo uppercut. Fíjense. Y al piso. Además se presentó otro argentino también. Alejado de la fiscalización de la FAB. Llamado Iván Banach, de 32 años. Nacido en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Residente en Temperley. Otro sitio propicio. Sí se dio. 25 de mayo. Un saludo para Ángel Ilunday. Gastón Otonelo. A Pablo Manfredi. Como intermediario. Claro. 25 también es una zona del boxeo paralelo. Bueno, decíamos Banach. También perdió en Canadá. En una de las preliminares. Ante el canadiense John Bianco. Ábrale un capítulo al libro. Tres viajes y dos rounds. Tres viajes y una pelea. Tres viajes y dos rounds. Lindos títulos. Para la historia de Juan Adrián Monzón en Canadá. ¿Quién me acordé del boxeo del 25 de mayo del Cumbia Garay? Juan Cumbia Garay. Juan Cumbia Garay peleando bajo otra fiscalización metió un batacazo alguna vez en Alemania. Usted la comentó esa pelea. Sí, sí, sí. Increíble tarde de boxeo con el Cumbia ganando en tierra ajena. Ese triunfo y el de Ramallo que mencionábamos recién en Canadá. Más alguna victoria de Nicolás Macerón y en México. Han sido los estandartes de esta organización que tiene a boxeadores como Monzón. ¿Me quiere seguir pegando? No, no. Hay que parar, no. Estamos mostrando la manera que definió la pelea. El Aperca. Diego, tú y pregunta a Luján. ¿Se viene Peralta ya? Sí, ya. Ya, después de la pausa. Acá no mentimos. Tenemos una pequeña pausa. Veamos cuando levante la mano el canadiense. Y nos metemos en la pelea del argentino. Yamil Peralta. Ranqueado dentro de los cruceros en el Consejo Mundial de Boxeo. Ante otro que también está en el ranking. Ryan Rosicky. Acá ganó este González. Cano Taos. Pausa. Y hay acción. Peralta Rosicky. Peralta Rosicky.